Buenos días, ánimo, ánimo. Felicidades a todas las mamás de nuestro país y de otros países, a todas las madres, a las mamás que se nos adelantaron, pero como vamos a decirlo en una canción, hay amor eterno para todas ellas, nuestro cariño, nuestro recuerdo. Y para las mamás que están con nosotros, mamás, abuelitas, a todas, muchas, muchas, muchas felicidades. Felicidades, esta mañanera comienza con las mañanitas y vamos a llevar a cabo este homenaje a las madres, nada de política, nada de preguntas y respuestas, es para las mamás. El lunes ya vamos a ponernos al corriente, nos ponemos al día, pero ahora es para las mamás, mucho amor, 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 amor. Adelante el mariachi. Gracias. 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 Gracias.